¿Qué pasa con el paro nacional del transporte? 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 Y lo de la libertad sindical tampoco sé qué tiene que ver. Te diría que lo que hay que leer atrás de esto es, uno, bueno, UTA no estuvo, primer dato. Estuvo con segunda línea, no con el secretario general. Fernández no estuvo, digamos, y no adhiere todavía, hay que ver, por eso pusimos todavía, no adhieren todavía formalmente a UTA. ¿Qué les parece? UTA no está bajo conciliación obligatoria. Sí. Entonces no puede herir un paro. No pueden. Ahora, habrá que ver de aquí al 30 cómo evoluciona esa situación. Cuando venza la conciliación obligatoria, recién ahí hay que saber qué hace UTA. Hoy no puede. Ahora, esto no es orgánico a la CGT. Entonces, esta mesa, de hecho, de alguna forma es dura, dura, paralela a la CGT y si lo querés en lenguaje criollo, ninguneando cualquier decisión que tome la CGT, que no está, que podrá estar en mucho plano de lucha, pero no en este en este momento. Esta es la mesa kirchnerista de la CGT. Exactamente. Pablo Moyano, Pablo Viró. Bueno, y además, después te lo voy a contar. Pedro Durano. Más tarde te lo cuento, pero esto tiene que ver también, esta mesa de transporte por quien estuvo, de alguna manera, liderada Pablo Moyano. ¿Con quién estuvo Pablo Moyano hace 24 horas? Con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. A ver, este es el espíritu de lo que viene atrás de este anuncio de paro. Es una definición política absoluta. Completa, absoluta. Desde el primer día que asumí mi ley, hay un sector de la CGT, que son estos sindicalistas básicamente, como el kirchnerismo, que está dispuesta a voltear al gobierno de la manera que sea y complicarle las cosas de la manera que sea, sin importar cómo le complicas la vida a todos los argentinos también. Pero bueno, esto es totalmente político. Total. No hay que analizarlo de otro lado. La CGT, te diría, ni siquiera está de acuerdo con esta decisión. La CGT es otra ruptura más de la que estamos viendo de Pablo Moyano, que se corta y que está liderando esta mesa. La G se llevó a puesto a todos los sindicalistas que llamaron a un nuevo paro nacional el 30 de octubre para fastidiarle un día laboral a la gente. Todos los sindicalistas desde el primer día empezaron a llorar y convocar paros generales para intentar voltear al gobierno lo más rápido posible. Saben que si Milei hace las cosas bien, todos estos sindicalistas y todos los kirchneristas van a desaparecer políticamente del mapa y no los va a votar nadie nunca más en sus vidas. Además de eso, desde hace rato los sindicalistas también vienen perdiendo toda la confianza de la gente. Y todos se están empezando a hartar de cómo una banda de personas sentadas en un sillón que no laburan hace años te pueden controlar la vida y paralizar completamente el país, exigiendo cosas completamente inentendibles como más libertad sindical o en defensa de la soberanía nacional, cuando ellos solamente hacen este tipo de cosas para voltear al gobierno de Milei. ¡Gracias!